Dios le bendiga, soy Servando Alcerro Sarabia, pastor del Centro de Adivamiento Jesucristo de Rey, al igual que abogado y comisionado del Sistema Penitenciario Nacional. Me es de mucha complacencia en este momento hacerme acompañar de mi amada esposa Norma Elisa, de mi hijo Norma Alcervando, su esposa, de mi hijo Envi Subal, su esposa, Elisa Andrea, mi hija, Norma Elisa, mi hija y mis nietos. En ocasión de la fiesta de Navidad y a la espera de un año nuevo, desde lo más profundo de nuestros corazones, saludamos a todo nuestro pueblo, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, en partidos nacionales e internacionalmente, deseando que estén pasando una feliz Navidad y que el año que está por venir sea un año de muchos logros, de muchas expectativas, de muchos propósitos cumplidos en sus vidas. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!